¡Suscríbete al canal! ¿Pero mamá se preocupará por mí? ¡Idiota, idiota, idiota! Él es su padrastro. La niña sufre de violencia y su madre ni siquiera se preocupa por ella. Esta gente no merece tener una hija. Me dan ganas de arrebatársela. Te llevaré lejos. ¿En serio? Yo seré tu madre y tú te convertirás en mi hija. Mamá. Mi mamita. 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 Mamita.